Muchas gracias, señor presidente. Yo agradezco mucho a mis compañeros que promovieron este debate sobre la inseguridad en Colombia, porque finalmente este es un gran dolor que se está viviendo en todo el territorio. Y la seguridad no es un problema ideológico ni es un problema de partido. La seguridad es un derecho humano y es un bien público que el Estado está en la obligación de garantizar y para nosotros eso es muy importante. Y ahora, iniciando el debate el día de hoy, cuando muchos hablaban de la necesidad de lograr acuerdos en torno a temas fundamentales, por ejemplo, el tema de la seguridad, yo les quiero recordar eso, que recuerden siempre que la seguridad es un derecho humano y un bien público que tenemos que garantizar. Pero también les quiero recordar que no es cierto que la forma de lograr esos acuerdos y de imponer la reforma sea lo de menos, es lo de más. Porque en una democracia y en un Estado de Derecho todas las reformas y los procedimientos están reglados. Y también se dijo aquí que habíamos algunos sectores, refiriéndose a nosotros, que no éramos amigos de la negociación. Yo les quiero recordar que el proceso más grande de desmovilización y desarme que ha vivido Colombia es el que se dio durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe con la Ley de Justicia y Paz. Nosotros desmovilizamos 35 mil paramilitares y más de 18 mil guerrilleros en desmovilizaciones individuales. Y marcamos un hito, porque hasta ese momento en Colombia todas las negociaciones habían partido del principio de amnistia e indulto incluso para delitos atroces y de lesa humanidad. Nosotros acogiendo lo establecido en el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, dimos unas penas, aunque pequeñas, para la responsabilidad que tenían, por lo menos por primera vez se estableció que los responsables de este tipo de delitos tenían que ir a la cárcel. Cuánto añoramos que en procesos posteriores como el de La Habana hubiese sucedido lo mismo. Y aquí nuestra dificultad con el tema de paz total se da, porque la paz total y la política de seguridad humana, que es sobre lo que se centra el debate y que es sobre el punto que queríamos que respondieran el ministro que nunca estuvo o los viceministros, es por el fracaso de una política que hoy están pagando con sangre los colombianos en el territorio. De hecho, quienes eran tan críticos, por ejemplo, de la implementación del acuerdo, no lo dice la oposición y el Centro Democrático. Alias Timochenko dijo el 24 de marzo de 2003 que se sentía más seguro en el gobierno Duque que en este, porque los otros grupos armados en este gobierno están muy bien valentonados y lo dice un desmovilizado en el acuerdo de La Habana. Y aquí también le queremos hacer un llamado a la señora ministra. El senador Germán Blanco reclamaba un debate con cifras. La senadora Paloma Valencia dio suficientes cifras porque nosotros estamos convencidos que el dato mata el relato, pero a uno le duele ver cómo la viceministra que esperamos se recupere pronto presentó cifras de manera selectiva. Por ejemplo, cuando habló del tema del secuestro, se le olvidó decir que el secuestro era un delito que se venía reduciendo año a año en todos los gobiernos. Disminuyó 90% en el gobierno Uribe, 38% en el gobierno Santos, 23% en el gobierno Duque, que lo dejó en 160 casos. Desde que empezó el gobierno del presidente Petro se volvió a disparar el secuestro, 223 en 2022 y 331 el año pasado. Es decir, regresamos a cifras de hace 16 años. Y nos preocupa también el tema de reclutamiento de menores. Según Indepaz, en 2022 tuvimos 178 menores reclutados forzosamente y el año pasado la cifra subió a 184, con un tema que aquí lo hemos dicho y reiteramos por lo doloroso. El 68.4% de los menores reclutados forzosamente pertenecen a comunidades indígenas y en eso nos queremos sumar a la voz del senador del pacto que hablaba del flagelo que hoy están sufriendo esas comunidades. También nos angustia cómo se ha disparado la extorsión. Pasamos de más de 8.300 casos en 2021 a más de 9.700 en 2022 y a más de 10.200 en 2023. El asesinato de líderes indígenas, de líderes sociales, perdón, también viene creciendo en este gobierno. Pasamos de 165 casos en 2021 a 189 en 2022 y 188 en 2023. Y sí, las incautaciones sí son más altas, pero Colombia nunca había registrado los niveles históricos de producción de cocaína que tiene hoy. De hecho, este gobierno decidió que la erradicación de cultivos ilícitos no era prioridad. Y hoy muchos analistas hablan de alrededor de 300.000 hectáreas de coca con una hoja de coca modificada genéticamente que tiene más producciones al año. Y es tan falso que el mundo aplauda esta política que el 12 de junio de este año, hace pocos días, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobó una reducción de 50% del presupuesto de ayuda a Colombia por la falta de resultados. El presupuesto para 2025 es de 208 millones de dólares, cuando este año el apoyo fue de 410 y traíamos un histórico de 500 millones de dólares de apoyo. Y aquí mencionó la viceministra también que uno de los batallones se cerró durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pero se le olvidó contar que durante ese gobierno también la fuerza pública pasó de 295.000 a 429.000 hombres. Hoy, en este gobierno, la cifra es de 338.000. Se le olvida también decir que nosotros pasamos el presupuesto de la Fuerza Pública de 2.9 a 3.1 del PIB y de 4.5 a 4.6 en el Ministerio de Defensa. Creamos 19 brigadas móviles, 6 batallones de alta montaña, 13 agrupaciones de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, 57 escuadrones móviles de carabineros, 3 gaulas, la Brigada Fluvial de Infantería Marina Número 3 y la Brigada de Selva Número 3. Gracias por el informe de protegidos. Pero él dijo, trató primero de desviar el debate hablando de chuzadas. Ese debate fue ayer, el de hoy era otro. Pero emitió informarle al país cuáles son las medidas de la UNP con camionetas de esa entidad que están siendo utilizadas para transportar armas, para transportar droga y al parecer también ahora para transportar menores reclutados forzosamente. Y la revista Semana, cuando estábamos en medio del debate público, una cifra que es muy importante. Aquí también se trató de insinuar que el gran avance era la protección a la Fuerza Pública. De 2018 a la fecha, en promedio, los miembros del Ejército asesinados anualmente son 67, 422 integrantes del Ejército Nacional, 13 oficiales, 52 suboficiales y 357 soldados. Pero lo más grave es que entre 2022 y 2023 tenemos el registro más alto de heridos. 672 de los 1.652 uniformes, desde 2018. Y aquí quiero también contar algo, porque la ministra decía que era casi escandaloso que nosotros dijéramos que estábamos regresando a las épocas más oscuras de seguridad en Colombia. Entonces yo quisiera poner unos segunditos, un audio para decirle a la viceministra que no es esta bancada y que no es la oposición, que es lo que está viviendo hoy el país. El nivel criminal y de intimidación de las disidencias de las FARC no solo se extiende al sur-ociente del país. Como en los años 90, el Caquetá otra vez está inmerso en una espiral de violencia y miedo. Lo que van a ver a continuación es la insólita manera como esos grupos terroristas siembran miedo y prácticamente se convirtieron de nuevo en autoridad en esa región de Colombia. Ahora definen desde qué deben cultivar los campesinos hasta los horarios de movilización de la población. Este pedacito es para que la viceministra pase revistica por el Caquetá, para que se entere que allí las estructuras criminales están empadronando, estableciendo toques de queda y ahora decidieron que incluso le van a ordenar a las comunidades que pueden sembrar y que no. Y no hagamos una elección aleatoria de las cifras que sirven y las cifras que estorban, porque el propio Ministerio de Defensa ha dado cuenta del fortalecimiento de las estructuras criminales a lo largo de este gobierno en número de hombres, pero también en capacidad de control del territorio. Cuando hablan del fortalecimiento y de cómo han estimulado a la fuerza pública, hoy no sólo tenemos menos hombres, tenemos mucha menos capacidad operativa y eso cada vez es más evidente. Yo creo, señor presidente, para terminar, que nosotros no nos podemos declarar satisfechos con las respuestas que aquí se han dado. Además, porque el ministro no se presentó hoy porque tenía consejo de seguridad y el lunes no se presentó porque supuestamente tenía moción de censura en cámara. El debate aquí se dio en la tarde y él vino a intervenir en cámara casi a las 10 de la noche. Qué bueno sería que diera la cara y que explicaran, porque este no es un tema de percepción, es el padecimiento real que están sufriendo millones de colombianos en el territorio. Muchas gracias, presidente.